¿Será buena idea colocarle una orquídea hielo? Esta es una de las malas prácticas que nos lleva a perder a nuestra orquídea en muchas de las ocasiones. Veamos cuáles son las razones. Ven, acompáñame. Las orquídeas en su gran mayoría se desarrollan principalmente en ecosistemas tropicales y la temperatura ideal para su desarrollo es entre 22 y 25 grados. Entonces, cuando colocamos un hielo a nuestra orquídea, va a sufrir un estrés tremendo y posiblemente las raíces se puedan quemar. Esto las debilitará y las enfermedades aprovecharán esta oportunidad para atacarla, tales como el hongo, una bacteria o las molestas plagas. Evitemos las malas prácticas. La mejor agua para hidratar a tu orquídea es el agua de lluvia o el agua de garrafo purificada. Aplícalo con un aspersor. Este será tu mejor alianza. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete. Cuando te sugieran prácticas extrañas para aplicar a tu orquídea, pregúntate cuándo la naturaleza va a aplicar un hielo a una orquídea en su hábitat natural. Recuerda compartir este video y lo que sea que sepas, también compártelo. No sabes cuándo le puedes cambiar la vida a alguien más. Te veo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!